Aquí no me han visto, no me han visto aquí El caustic me hará El caustic, si, si Ahí está, está tocado el puto Abajo Abajo, 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 abajo Pendejo Que imbécil O sea, deja a su compañero y se va a rechar un güey Pudiendo rechar los dos juntos a uno solo No, vete La neta se están bien güeyes Desde que los campeones eran sus mamás